Todo listo en Puerto Varas para la temporada de verano y como la seguridad es prioritaria ante lo que se espera sea una avalancha de turistas para este tradicional balneario lacustre, la Armada y el municipio local presentaron planes y estrategias para hacer de estas vacaciones una experiencia entretenida y sobre todo segura. Si tú quieres salir de noche, gracias a Dios todavía no tenemos problemas, tenemos mucho resguardo policial nocturno. Durante el día la Armada, tenemos mucho apoyo también con ellos, lo que es playa, la costanera, los ríos, los lagos, los paisajes, la naturaleza, los parques nacionales y hacerlo con precaución. Queremos hacer un llamado también a que a todos aquellos que nos visitan prefieran también establecimientos que están registrados en Cernatur porque queremos que todos tengan una gran experiencia. Y aunque se espera que el pic de visitantes llegue después de la fiesta de fin de año, ya es notoria la presencia de turistas extranjeros, sobre todo brasileños y norteamericanos, que llegan atraídos tanto por la belleza del lago Yanquiwe y sus volcanes, como por la posibilidad de realizar actividades outdoor en ríos y montañas. I've been in Chile for seven weeks now and we started in Punta Arenas and we've been heading north and this is the first stop coming out of Patagonia and the Los Lagos region is supposed to be very pretty, so we are excited to explore that in the next three weeks. Por su parte, la Armada reforzó el llamado a actuar con responsabilidad y prudencia en las aguas del Yanquiwe y otros lagos sureños, recalcando el mensaje de un verano seguro, tanto para el público local como para las decenas de miles de visitantes que se espera lleguen hasta Puerto Varas durante estas vacaciones.